Una cobertura más equitativa de los servicios de salud que brindan las instituciones del sector, mayor presupuesto y obras de infraestructuras intintes políticos, fueron algunos de los planteamientos que se hicieron en el foro estatal realizado en la Casa del Médico. Una de las ponentes fue Alejandra Chavoya Loza, subdirectora de prevención de la Secretaría de Salud, quien al hablar sobre la cobertura de los servicios, consideró que estos no están bien distribuidos. Si creyéramos que el crecimiento de la infraestructura de salud ha sido equitativo y homogéneo, yo no diría nada. Sin embargo, ha crecido en base a voluntades políticas, a ocurrencias y a que alguien dijo, ah, vamos a abrir un hospital nuevo. El no contar con los gastos operativos y con el sistema de financiamiento asociado, tiene a nuestro sistema de salud prácticamente en la quiebra. Chavoya Loza resaltó la importancia de una política pública para modificar los estilos de vida de la gente. 2018 se dedicó 2.5% del Producto Interno Bruto a salud, solamente el 2.5%, es el más bajo histórico desde 2009. Y hemos operado toda la estructura de salud de cualquiera de los subsistemas, llamándose cualquier institución, con un presupuesto precario, irrisorio. En el foro denominado Diagnosticamos tu Salud, Procuramos tu Cura, también participó el público asistente, con opiniones propias y preguntas a quienes presentaron las ponencias. Estuvo presente Jorge Rescada Quirós, integrante de la Comisión Nacional Organizadora, que es parte del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.